Echando el cor a las heridas que por dentro estoy domando Alexa, nivel 1 Alexa, reproduce música sin copyright, por favor Ajá, es Ay, cabrón Ay, mi cuchillo Oh, shit Ay, güey Ay, qué pedo, qué pedo Oh, shit ¿Dónde vienen? No, no, no No vengan por mí, banda Ay, güey Uuuu, sí Adiós, con permiso Ah, corre, corre Chingan las demás de los perros Ah, luz No se ve nada aquí, no hay nada en el piso, no ¿Siguen siguiendo? Puta madre Chingas a tu madre, perro Mucha vieja, pereja Oh Cabrón, está bien oscuro la chingada No mames, está bien oscuro, güey, qué puto miedo Shit Ok Ah, no mames Muchísimos de lagos culeros No mames Finche juego, sí da miedo Qué pedo Ah, esta parte me caga, güey Sí, a huevo Unos pendejos Finú Ah, mames, que no le estoy dando a la verga Ay, me gasto un perro de balas, qué pendejo Eso sí, la mamá Ah Pum Dios, perro yo Medicina, luz A la madre Ay, güey Uy, shit Tengo, es que tengo otra pistola Ay, güey Esa perra Qué pedo pendeja Ah, perros eso Oh, mames Ay, pendejo Shit, 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 shit Ay, no Vienen más Ya estoy harto No mames Qué pedo, qué pedo, qué pedo Esa es la pinche vieja Ya traigo balas, perrilla En el techo No Olo, verga No te das, culera No te dije Toma Oh, shit Corre Ya muerta Ya muerta la verga Güey, me quedan tres perros bolas, güey Te mamaste Dos Es una bella Bebe su cadera Ah, qué la Puta madre Siempre caigo en esas mamadas Uy Qué bueno que vi esa madre A veces tengo dinero Para tirar para arriba, güey Pero No tengo nada Para Te provoco Ok Ok, según yo vengo de allá Aquí están las pesetas de estos vatos Alexa, para Chingado, es que Pues sí, no No hay copyright en YouTube Bueno, hay copyright en YouTube A ver, vamos a ver Este pedo ¿Qué chingado es? Oh Broadcast O sea, no sé Si se escuchará la música O ¿Le podría disparar eso? Sí podría dispararle Qué pedo Ay ¿Qué hice? Ah, es que ya estoy Estramado de cosas Ah, no mames Este está muy chingado Este me lo va a comer El huevillo Pólvora Muy chingado Lo ha roto Cómo se ha roto Bueno No mames A ver Estoy haciendo una pendejada A ver Tú aquí Tú aquí Tú Este ¿Cómo chingados te rotas, cabrón? No Con eso Con eso se acomoda Con este cambio De estas madres Ah, no mames Literal lo ha roto Volteando la mano ¿Qué pedo? Ah, chinga Ok Alexa Reproduce música Sin copyright Ah, quija tu chingada madre No, eso sí tiene que Alexa Para Alexa Reproduce en Spotify La playlist Música sin copyright Ahí No mames A ver Ya Quebrón Cérdate A ver Esto lo acomodo así Esto lo acomodo también así Ay, pendejo Este como de así Este También es como de así Este ocupa tres espacios Esto ya valió madre Uno de los huevitos aquí Esto más de aquí Esto más de aquí Y dejé un verbo espacio Sin ocupar Porque soy un pendejo A ver Tengo todo este espacio aquí Este espacio Es inútil Tengo todo este espacio A ver A ver también ¿Por qué chingadas Lo estoy guardando, güey? O sea 5, 10, 12 Sí, güey Y ya dejo todo este espacio aquí Nice Está bien Bien, 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 bien Organizado Ahora sí Chingo de barras de escopeto Voy a entrar para arriba Oh, perrillo Oh, fuck ¿Qué ando haciendo por ahí, padrillo? No No Ya valí Madre No Oh, shit Solo tenemos 5 balas No mames ¿Qué ando haciendo por ahí, padrillo? Pues chau Muerto A ver A ver A ver A ver Puta madre Aquí qué chingado A ver Me dicen alucin Aquí hay un lugar Para llegar con el barco Supongo Cuando llegue del lago A ver Que no se puede ir Alucin Creo que aquí es donde está Luis ¿Será? Ay, no Esta no Alexa Nivel 3 Ok, no tengo la llave De esta madre Hay otra Para abrir también En la otra En la otra casa Este A ver Vamos por acá En la villa Sí Aquí según yo Es donde está Luis También otra llave Me lleva la chingada A ver Por aquí debe haber Un lásercillo de esos Bueno Lásercillo Esta madre Me mando a Rimo Lo quito Más polvora Nice Chingado Es que ¿Qué es esto? Chingadas madre Chicada Chicasa fea Güey No mames Tiene una pichicasa Tan horrible Güey Empujamos Salimos de aquí Puta madre Me confundo A veces Cuando hacen Esas mamás Jejeje No No creo Dar el pichiscopitazo Bueno Se puede ver Con el cuchillo Güey Wow 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 Según yo Aquí es donde está Este verga ¿Qué estaba Haciendo ese güey? ¿Qué estaba haciendo ese güey? Aquí Quiso otro Que no iba a venir Para acá Y yo voy a ir Para allá Ah no mames Está bien asco Puta madre Nah Nah Está horrible Bueno está La vieja confiable nunca falla Aquí Pues es donde está Luis Dale pausa Atenso Oh no 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 Gracias. Gracias. Gracias.